Porque queremos saber cómo está la temperatura y si es que se vienen lluvias o no, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo está, Orián? Lluvias hoy día sí hay, pero no en Santiago. Ah, bueno. Por el contrario, ya está despejando. ¿Usted qué le gusta la primavera? Ya comenzamos entonces con días más primaverales. Porque la zona central de nuestro país ya se encuentra prácticamente despejada. Las únicas precipitaciones que hoy tenemos están concentradas en la zona de Aysén y Magallanes, con precipitación y viento hasta 60 kilómetros por hora. Más fuerte en Magallanes hasta 80 kilómetros, pero al norte de la región de Los Lagos el tiempo es más estable. Nubes matinales en el norte grande. Queda despejado Arica. Se mantiene nublado la región de Tarapacá. Por supuesto, aquí que también Antofagasta queda parcial con máxima alrededor de los 20 grados. La Serena despejada va al paraíso despejado también la región de Ojí, la región del Maule. Gran parte de la región del Bío Bío también con pocas nubes prácticamente despejado. Y algunas nubes parciales también, por supuesto, la región de Los Lagos, Los Ríos y la Araucanía. No hay lluvias por el momento el día de hoy. Por el contrario, una máxima estimada alrededor de los 20 grados, 19 a 20 grados acá en la capital. Ah, bien agradable. Y va a ir subiendo los próximos días. Esta área desprovista de nubes altas, solamente nubes bajas, nos va a permitir vivir días mucho más temprados en la capital. Para mañana, miércoles mañana, ¿no? Mañana viernes, sí. Está andando medio perdido ya. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cielos prácticamente despejados y con máximas al alza. Mañana ya 20, 21, al fin. Vamos a llegar hasta 24 grados este fin de semana. José Iván, estos pronósticos de que la primavera iba a ser lluviosa, al menos esta semana hay tregua. Claro, como no te vi ayer, no voy a preguntar por qué tampoco. No, yo estaba haciendo clases, profesor. Yo estaba haciendo clases en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, un saludo a mis alumnos. Me parece muy bien, me parece muy bien. Mira, una de las características del niño es semanas completas sin lluvias y después nuevamente precipitaciones. Yo creo que vamos a tener lluvias y, por supuesto, la primavera mezclada con temperaturas altas. Esa va a ser la tónica. Así que, tranquilidad en los momentos difíciles porque ya vienen las lluvias muy pronto. Donde si hay lluvias, obviamente... ¿Se está viendo más o menos que, por ejemplo, la próxima semana podrían venir lluvias? Por el momento no. Una semana más no hay lluvia en Santiago. Hay que esperar el próximo fin de semana a ver qué pasa. Algo se ve, no tenemos claro todavía. Por lo menos el tiempo va a cambiar en cuanto a nubosidad. Así que hay que tener paciencia, pero las proyecciones no han cambiado. De que va a ser primavera lluviosa, sí. Lo que no esperamos, ojalá que no ocurra, son eventos tan fuertes como el de junio y el de septiembre. Oye, María Luisa, antes de entrar a la crisis climática y todo, recordarle a la gente que nos puede hacer preguntas. Ahí va, aprovechemos lo que está acá. A través del WhatsApp, saquémosle el jugo a don Iván. Ahí está, el código QR para que usted lo escanee y pregunte cómo va a estar el tiempo en su ciudad. Mándenos alguna fotito, algún video. También, siga alegando, por el metro, mucha gente de Antofagasta escribieron, de La Serena, del Sur, en fin. Ahí está el WhatsApp a disposición para que pelee con nosotros, para que alegue. Uno me decía, oye, saquen a Kevin a la calle que entre Simón. Bueno, también lo leemos, si se puede leer de todo acá. Ahí está el QR para que nos contactemos directamente y le saquemos del jugo a don Iván. Y usted sea parte del programa, si es a la gracia de nuestro código QR.